¿Qué es la Orquesta Infanto-Juvenil? También va a haber un coro de mujeres, van a estar también acordeonistas, guitarristas de algunas academias del Instituto Fracasi y de la Academia Tupanoi. Algunas colectividades van a estar abriendo sus casas con exposición y venta de artesanía, exposición también de trajes típicos, de objetos tradicionales. También en el centro de la ciudad va a estar la Feria Artesanal en Plaza Oleta Güemes y Feria Emprendedores en el Centro Cívico. Luego también se van a hacer algunas actividades puntualmente por esta Semana Santa, que es un circuito religioso que comprende salidas desde Plaza Oleta Güemes. La primera va a ser el Domingo de Ramos y después posteriormente va a haber una salida el Día Viernes Santo y el Domingo primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!